Yo me levanté a la madrugada, eso de las 3, para ir al baño y bueno, me fijé el auto y los tenía acá en la puerta. Pero luego me levanto tipo 6 de la mañana para ya irme a trabajar y cuando miro por la ventana ya no estaba más el auto, desapareció. Realmente no tengo idea de qué pasó, dónde está, no tengo ningún dato de ningún lado, he hecho la denuncia, todo, pero todavía no tengo ninguna novedad. ¿Qué tipo de auto es? ¿Qué marca, color? Es un Ford Fiesta azul, modelo 96, color azul, 3 puertas, así que realmente no tengo ningún dato que me hayan dado ni nada, ni así ha acercado nadie a pedir nada, un rescate, nada por el auto, nada, nada, realmente. ¿No escuchaste nada o algún vecino tampoco escuchó nada? No, no, la verdad no, es más, hay gente que tiene cámara y no andaban las cámaras justamente ahora y encima esta parte está toda oscura de noche, todavía no han puesto la luminaria bien y parece que fue el momento justo que encontraron para llevárselo. ¿El barrio está inseguro? ¿Había pasado algo así antes? No he escuchado en el barrio acá que haya pasado eso, pero sí está inseguro ya porque acá cerca también pasó lo del quiosquero que lo habían matado hace poco, creo que menos de un mes. Está jodido el barrio, está jodido en realidad. ¿Qué uso le he dado? ¿Para qué lo he utilizado? Y generalmente lo estaba usando para hacer mandados porque yo tengo un mini quiosco acá y bueno, y más lo que trabajo, que me puedo mover acá en la ciudad, ese era el uso que le dábamos familiar. Uno no cuenta con los recursos a veces para pagar un flete o pagar un remis y yo soy una persona trabajadora que me dedico a la pintura, al revestimiento, hago esas cosas, pero tampoco es un trabajo que genere mucho dinero, así que estoy realmente desesperado. Me contabas que salieron a dar una vuelta incluso con un familiar para ver si lo encontraban por allí abandonado. Sí, 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 fuimos todos para el lado del norte, ahí Peñalosa al fondo, a ver si lo encontrábamos por algún lado tirado o que lo hayan abandonado por ahí, pero todavía no he tenido suerte de ni tener ninguna noticia de nada. Este último tiempo lo había dejado afuera, pero a veces lo entraba, pero nunca tuve el problema, nunca le había pasado nada. La primera vez que realmente pasa esto, nunca me lo han tocado tampoco ni nada, pero realmente no tengo, no sé nada de qué pasó.